¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a ver la novedad del 2022 de Norica, Made in Spain. Es la carabina Norica Omnia CRS con sistema cero recoil, cero retroceso. Es la primera carabina de quiebre que consigue tener cero retroceso. Esta carabina además cuenta con carril de 11mm en toda la carcasa para que podamos colocar cualquier tipo de óptica y ya que no tenemos retroceso no va a sufrir ningún tipo de daño como en otras carabinas de quiebre pueden sufrir. Además, esta carabina está preparada para colocar de forma muy sencilla una carrillera ajustable que colocaremos dos tornillos y nos quedaría lista. Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema cero recoil al disparar. Si te ha gustado este vídeo no dudes en dejarnos un like y darle a la campanita.